Por favor, ayúdame. Necesito cafeína. ¡SILENCIO! ¿Estás sufriendo de una falta de energía? Ah, eh, sí, pero... ¿Has probado seis horas de energía? Ah, eh, sí, pero... ¿Seis horas de energía no es lo suficiente? Eh, me puedes decir lo que... Lo que necesitas es... ¡15 horas de energía! Bueno, ¿es 100% seguro? ¡Tómatelo y ya! ¡Ah, santa verga, esto está chingón! ¿Puedes apostar en el culo que sí lo es? 15 horas de energía te inyecta las venas y el pito de pura adrenalina a la bestia por 15 horas seguidas. Nunca jamás te vas a conformar con solo 5 o 6 miserables horas de energía. ¡15 horas de fuerza! Ya han pasado las 7 horas. ¿Cómo te sientes? Me siento chingón y puedo hacer un montón de cosas. Susie, que hacer la misera, por favor. Siente que mi corazón está a punto de explotar y voy a encargar los calzones. Pero 15 horas de energía no es solo para esclavos de empresa como aquel pendejo. Cuéntanos cómo tú usas 15 horas de energía. Mi hija se escapaba de la casa por las noches mientras que yo dormía. Gracias a 15 horas de energía. Ya nunca tengo que dormir. Gracias, 15 horas de energía. ¡15 horas de holgar! Yo uso 15 horas de energía para que mi duende nocturna suba de nivel. Mira nada más de ese colito. ¡Mamacita! Mira las sombritas de pixeles en su fotío. ¡15 horas de placer sexual! Antes me tardaba 4 horas para escribir a máquina una sola frase. Pero gracias a 15 horas de energía, ya no ocupo más a esa chingada. ¡15 horas de furia mecánica! Han pasado 13 horas. ¿Cómo te sientes? Ay, debo seguir trabajando. No quiero de manera de trabajar. Debo de seguir trabajando. Me fascina trabajar. Nelo Am, ya no te quiero ver la cara. Desaparecete. En este momento no, jefe. Estoy en pleno enfoque. A diferencia de 6 horas de energía, que tiene un total de 4 calorías, 15 horas de energía tiene solo la mitad de eso. Para que no te pongas como un pinche cerdo al tomar 6 horas de energía. ¡Pinche robot! ¡Marica! Ya han pasado 15 horas. ¿Cómo te sientes? Oh, parece que alguien necesita otro dosis de 15 horas de energía. Ahí tienes. En poco tiempo te sentirás mejor. 15 horas de energía fue desarrollado a través de años de estudios científicos. Y es hecho naturalmente. Contiene al 50% de tu dosis diaria de vitamina P2 y... Pen-cio-l-men-te... La madre. O lo que muchos conocen como cocaína. ¡Ah, me estoy cagando ahorita! ¡15 horas de energía! Porque cuidarle su salud con descanso y la diente sana es simplemente una pendejada. Para ver flumpers de una muy importante lección sobre educación sexual, haz clic abajo en la lista de la descripción. Smells like human feces. ¡Gracias por suscribirte! Necesito más cafeína. ¡Gracias por suscribirte! ¡Gracias por ir a visitar el canal! Gracias.